Hola, hola, inversionistas, ¿cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección del oro y del cobre. Esta proyección es de la semana del 19 al 23 de diciembre. Vamos de frente con el gráfico. Recuerda, yo simplemente te estoy mostrando mi análisis. Esta no es ninguna sugerencia de inversión. Muy bien, estoy en el gráfico del oro y como habíamos visto la semana pasada, había una muy buena proyección alcista a los 1,841. El precio pasa a los 1,825, pero como puedes ver, el precio retrocede también con bastante fuerza, llegando muy cerca a los 1,780. Y esta zona se ha vuelto una zona importante de soporte. Como habíamos visto la semana pasada también, el precio era muy probable que llegara a la zona de 1,780. Hiciera una zona de piso y desde ahí mira el impulso alcista que le estábamos dando al oro. Esta zona es importante, esta zona de soporte que se ha formado, precios por debajo de 1,780, proyección bajista a los 1,767, 1,750. Y por supuesto, por encima de 1,800, la probabilidad sigue siendo alcista para el oro, por lo menos a los 1,825, 1,841. Tiene muy buena proyección hacia el alza el oro. Vamos con el cobre. Bueno, ya soy en el gráfico del cobre y esta semana, bueno, fuerte caída que tuvimos a los precios de 3,73. La semana estaba bien, estaba con un movimiento hacia la baja, pero después hace el impulso alcista, como puedes ver, casi llegando a los 3,94. Pero el precio retrocede nuevamente y llega a la zona de piso que ya habíamos marcado en 3,73. Por debajo de 3,73, la proyección es totalmente hacia la baja. Por encima de los 3,80, proyección nuevamente alcista para el cobre. Y por supuesto, por encima de los 3,85, muy buena proyección alcista para el cobre. Así que por encima de los 3,80, la probabilidad, vamos a marcarlo junto contigo, lo voy a marcar, lo vamos a marcar junto contigo. La probabilidad es hacia el alza, ¿ok? Desde aquí, desde los 3,80, proyección alcista por encima de los 3,80, ya la probabilidad es a los 3,94 nuevamente. Así que muy atentos a probable zona de acumulación con el cobre. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta y suscríbete al canal, porque todos los días estoy haciendo un nuevo video que te ayuda a invertir en la bolsa de valores. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chau.